Espero ver la luna flotando en el mar Y que la orilla me devuelva los fugaz Y si amanece el sol nos vuelve a despertar Con un bostezo despabilo mi ansiedad Quiero soñar despierto Imaginando que será Vos no me podés entender a mí Porque somos el día y la noche Franchi, mi amigo gay ¡No, ni niña! Vos y yo, nada más que vos y yo Me apagan el sol Y no entiendo nada ¿Qué pasa si sorprendo al viento sin pensar? ¿Qué pasa si otra vez se rompe ese cristal? ¿Y qué me importa el tiempo? Este es nuestro refugio Y acá siempre vamos a estar del mismo lado Vos y yo, nada más que vos y yo Sin vos soy nada No tengo...